y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectos continuando con el gameplay de Urban Rainy y aquí estamos desde el anterior que me han sacado la shit como siempre a ver si lo puedo ganar en esta no? venga venga no pues pero ya me metió tu golpe ya carácter pelado de mierda tu es tu culpa tu es tu culpa vean tu es tu culpa tu es tu culpa maldito tu es tu culpa tu es tu culpa no deja mierda deja mierda no ay ya le iba a matar al pelado shit eso 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 carácter no te quieres carácter no 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 que justicia lo único que puedo matar rápidamente es el pelado por eso por eso lo marca primero no pero tengo que volarme si o si estos de acá si no no voy a poder no 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 ah por fin por fin no desgraciado no pensé que le iba a matar tan fácil al jefe y al pelado unos 10 golpes creo que te lo vuelan muy bien vamos a meterle strike y a tornes y vamos a grabar eso es ok ahora quien es tu padre quien es tu papi quien es tu padre quien es tu palo esto es como vegeta ok acá la cosa es hacer esto acá te va a estar agarrando a cada rato con golpes y con el palito carácter no puede ser ah tengo que agarrarlo no tengo que hacerle yo pura llave en esa ocasión ah o agarrarlo en su palo ahora fue el mio fue ahora fue no 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 tengo que sacarle la mugera por allá que es que es falló, falló, eso eso aleparó ahora fue no le agarré de suerte que me salve del especial de no 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 seco también estuve a punto de morir tres puntos bien con estos ambientales me faltan solo seis puntos en strike para terminarlo vamos a ponerle en agarre y en el crecimiento de tierra ok aprendí la habilidad de sacar el kaioken no sé como que un enfoque de fuerza pero me pueden quitar fácilmente la vida no lo uso mucho al menos que esté uno contra uno muy bien small fry tengo que matar no sé quién es a ver estos que quieren no no sé son tres carácter ya me dejé pegarle me están haciendo un sanguchito maldición maldición maldita sea una combinación maldición caramba estoy harto de ustedes maldición 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 eso 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 oh no 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 a ver ustedes eso man oh 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 ah 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 no 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 me mato me sigue dando un cabezazo estoy pelando no puede ser como vencer a estos desgraciados que te pasa ustedes no espera no no carácter no pero sal de ahí no 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 eso eso no nada aguanta aguanta ay me agarró su vuelta el otro seco 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 no 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 bendicio no me está agarrando demasiado cura cura no 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 eso no 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 carajo no 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 ahora que te toca el cine toma vaya no no suelta no no eso 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 no 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 negro metera negro no oh oh mire donde me quitó no 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 le faltó poquita la t reda MIA seco que suerte boludo que suerte que me de muy bien aquí hay una parte de historia vamos a escuchar a la hora que vienes no, ni siquiera vienes a ayudar es eso, me ha crecido el camión estos camiones que quiero ahí estaba me quedan ¿Qué pedo? ¡Oh, f**k! ¡Oh, f**k! Se le hicieron s**t al pobre. Pobrecito. ¿Qué tiene que ver él? ¿No entiendes? Claro que... El negro pensó que le habían raptado a esta China, ¿no? Su clan de la China. Y ahorita se da cuenta que no. Que eran otros. Pero bueno. A ver. Le hemos vencido al negro. Así que vamos a ponerle... Regional Attack. No. Special Attack. Y Strike. Ok. Dice... Unos nuevos... Peleadores se han añadido... Se han desbloqueado por el... Ah, Multiplayer Mod. Ok. KG también. ¿Para qué se lo desbloque? Se van a decir para nada. Otro, hay un más. No puede ser. Un Alahak Bar. Ahorita le voy a meter a los aviones. Aquí hay estos camiones. Unos camioncitos. Estos son de los malos, pero no? Estos son... De los malos malos. A ver. Todos con palos. Estos son de los malos. Tienen como un mazo. El otro de allá. Ok. Esto es malo. Y la canción que viene es chévere. Unos vándalos. Estos son de los malos. Estos están entrando hacia el bar. Estos están golpeando todo. Les vale ver a... El carro. Qué dolentosa. Qué dolentosa esto. Estos son guiores. Mierde. Con tres mal le entró en el carro. Alneas. Se ríe como... como foco. What the fuck? Se lanzó el camión. Te le metí un derrote y no se lanzó. ¿Cuál es tu motivo por hacer eso? Están locos. What the fuck? Se lanzó con el camión y todo. Muevete, boludo, aquel letrero. No es la que te salvaste. Te iba a incrustar el letrero ahí. Echando gasolina. Están locos estos. ¿Cuántos salen corriendo en su casa? Aunque se van a golpear a la gente. Bueno, ¿no? Algo mínimo tenía que ser bueno ellos. Pero ellos me van a golpear a mí ahora. Ahorita las cámaras están filmando. O sea, no golpean las cámaras. Mierda mío, todo el desastre que han hecho. No, no, no. Qué abuso. Destrucción. Fuego. Qué mejor para un juego, ¿no? Muy bien. Chaos. Chíngatelos a todos. Ok, acá tengo compañeros. Así que, bueno. Vamos a confirmar que nuestro compañero este. Nos va a ayudar, supuestamente. A pelear. Vamos a ver contra quién. Ajá. Me dice mexicano, eh. Mexicano. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Dice... Apreta el triángulo para hacer un... un ataque de equipo, ¿no? Eso. Eso. Esto es. Oh, aquí le pega a la chica. No, 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 no. Mejor la dejó a ella y la chica se defiende. ¡Vaya, se te va! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vaya, se ve! ¡Vaya, se te va! ¿Qué fue? La chila le está sacando la UV ¡Bajo! Esto es puro grandote, ¿sabes? Puro musculoso Es que te agarro con pura idea Ya está, moriste, ya está, moriste ¡Uh! Es que le están sacando la UV A la chila Eso Vamos a sacar el especial ¡Argh! Creo que Venga acá ¡Uh! ¡Uh! Salí volando ¡Oh, la chila le van a matar! Ok, retiro la de la chila! ¡Ahora me agarro el frasquito! ¡Ja! Se lo voló el... A ver, vamos a aumentarle un strike ya de frente ya para tener todo listo ya de siguiente A ver, eso nos faltan dos puntitos en strike Vamos a la siguiente Take everyone town Ok, ah, mira, me dieron a Shunjin, Glen, Kadonashi, Grimm y Duane Ok, igual le quiero intentaditos esos Vamos por el primero, por Glen Nos hemos hecho amigos del que me sacó de la mujer anteriormente Es posible Dual Strike A ver Vamos, vamos Esos son malditos, esos son desgraciados Esos de acá 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 Amigo, amigo Te golpean Vamos ¡Eje, chido! Ojo ¿No? ¡Ostó! Hola, maldito ¿Dónde crees que va? Claro, ellos no los golpean sin misil, no? ¿Qué tan difíciles son? ¡No! ¡Ah! ¡Oy! ¡Déjame ayudar a mi compañero! ¡Ah! Claro, a ver si te lo vuelas cuando ya le quité toda la vida ¡Oy! ¡Ni siquiera está muerto! ¡Ah! ¡Ayúdame, Klein! ¡Ah! ¡Ya! ¡Opa! ¡Eso! ¡Oh, se me está yendo la voz! ¡Por cuánto grabar! ¡Oh! Un puntito nada más A ver, ya tenemos Vamos a meterle en top más Especial de mitad, creo que ya estamos llegando Muy bien Vamos a hacer una más Con eso vamos a terminar, porque ya se me está yendo la voz Sinceramente A ver, vamos a ir con el chino Aunque no sé por qué me parece que me lo va a cagar Pero vamos con el chino, a ver Mira qué mierda les ¡Dambú! Muy bien Ok, acá hay cuatro ¿Se entrega? Cuatro, cuatro, cuatro Vamos Estoy cuando me dicen que es contra varios No me voy a entregar No, listo Ahí está Ahí está ¡Oh!! Otra vez! ¡Oh! Yo solo me estoy creando Nada, nada Allí, creo Anhigo, sangria con Peter ahora ya sea Ah, el equipo es especial No, muy bien ¿A qué te metes? ¿A qué te metes? Estoy pegándole a uno El chino, aguanta el chino Pensé que lo hiciera frear el chino Pero Un beso me ha ido muy bien La cura No, no te pede, le quiero curar ¿Qué pasa? El chino Un ataque en equipo Me he hecho un chino Un ataque, un chino Un equipo, un equipo chino ¡Toma! ¡Qué buen final! Muy bien Mientras los aviones pasan y yo le aumento el strike al máximo Así que desde aquí lo voy a dejar, amigos Espero que les haya gustado Este gameplay de Urban Ray No sé qué me pasa con la voz Con la R No sé qué me pasa Así que nos vemos en el próximo video, amigos Chau, chau Ahí falta la 34 El agitador Nos vemos Chau ¡Gracias! Gracias.